Estamos nuevamente con el ELMES, un poco triste, yo últimamente el ELMES lo he visto triste, pero dicen que desde que se ha peleado con la 80 ha cambiado mucho el ELMES, pero supongo yo que es porque ellos ya tienen pues algún, no sé cómo les dijera, ya llegaron a un acuerdo me imagino yo. Pienso pues que también. Ajá, porque el ELMES no ha sido el mismo, la 80 no ha sido la misma. ¿La misma de qué? O sea, la misma en todo el sentido, ¿80? ¿En alegar o qué? Sí, en que como que digo yo tal vez el ELMES, usted ya le habló claro al ELMES, entonces ya usted para qué va, usted claramente dijo en los videos anteriores, que ya el ELMES ya sabe que si no quiere hacer las cosas, tiene que estar aquí tranquilo y si quiere hacerlas pues que te vaya bien. Y si, eso sí ya lo dije yo. Vaya y, pero es lo mismo a antes, ya no. No, porque ahorita pues, ahorita pues como, ya ve que cuando uno tiene discusiones, pues en ese momento pues uno dice un montón de cosas, incluso el ELMES lo ha dicho, y pues, por el, porque uno está enojado pues. Lo dice. Lo dice, igual yo he sido así siempre, yo siempre he dicho las cosas como, como a mí me, mejor las digo y no me las voy a tragar. Pues sí, mejor las digo, porque para qué me las voy a tragar, para qué voy a decir, yo no, no voy a decir las cosas, mejor las digo de una vez y, y ya. Y ahí pues como yo siempre le he dicho al ELMES de que, de que yo he sido clara y franca con él desde un principio, no es de, de que hasta ahorita pues, no. Y como yo claramente le dije la otra vez al ELMES que no, no quería que él anduviera con así, con mamadas pues, digámoslo así. Porque si él aguanta, como yo le dije, yo no me canso de repetir, si tú aguantaste, si todo, yo sí no voy a aguantar, le he dicho yo, va, yo sí no voy a aguantar, va. Y, y como también mucha, mucha gente también dice, de que no todos aguantamos, que no, que, o sea que hacer uno, si lo puede hacer, porque depende de él, porque él si lo aguanta, porque él si lo aguanta, porque él claramente ha dicho que él no tiene celo, él nada, dice vaya mucho mejor, va a cambiar, en cambio en mi caso, pues es diferente, porque como yo claramente, no son iguales los dos, hasta ahora, hasta ahora es de que el ELMES sale solito él a grabar, porque cuando no, no estábamos en el canal, yo soy clara en decir, yo no sabía, cuando no estaba en el canal, nosotros nunca nos separamos, porque si él se iba a trabajar, a trabajar, porque yo sé que él se iba a trabajar, y venía a las 7 de la noche, 8 de la noche, pero era otro tipo de trabajo, va, para qué voy a decir, yo voy a inventar otras cosas, va, pero era otro tipo de trabajo, va, era trabajo de hombre, no aquí, como decimos la palabra, de huecos, porque aquí ya no es trabajo de hombre, sino que va, este trabajo es solo para mujeres, para mujeres, pero como ahora hasta los hombres también lo agarraron, porque ya no quieren ir a cortar caña, ya no quieren ir a las bananeras, porque vienen tarde, y por otra razón, no, porque, mire, yo le voy a decir una cosa, pero también las mujeres van a trabajar a la bananera, porque yo había, yo trabajaba a la bananera también, ajá, esto es un trabajo, depende como lo mire uno, y como se comporte, porque si uno lo ve, como que voy un día, voy otro, eso sí es trabajo, yo siento que depende la responsabilidad que le pongas el trabajo, o sea, que quiere decir que todos los youtubers son fotos, pues sí, porque, no, son inteligentes, porque no saben qué es trabajar con un hacha o con machete, o con así pues, yo sí puedo, lo que sí pueden es agarrar la cámara, porque ya están adaptados a eso, va, porque es normal, pues sí, agarrar un machete, en este caso, como el m, como yo no me canso de decir, cuando yo voy a decir que nosotros ya no vamos a seguir trabajando, porque yo soy clara en decir, cuando yo me salgo, el m también se va a salir, va, el día que yo me salga, él también se sale, entonces pues, ya decidimos otro trabajo, y me imagino que a él pues se va, se va a acostumbrar, yo también pues me va a hacer, me va, me voy a sentir un poquito así amarrada, porque yo voy a madrugar, como él claramente me lo he dicho, me lo ha dicho, porque vamos a volver a los tiempos de antes, porque yo voy a madrugar, a echar la comida, a echar la tortilla, él se va a ir a trabajar y todo, en cambio ahora yo me levanto tarde, yo me levanto a las 7 de la mañana a veces, pero igual también, así como ella dice, que va a madrugar, van a levantar unas 3 de la mañana a estas tortillas, si no dan ganas, van a ver, así como ella, ella va a madrugar todo eso, así como yo lo hice antes, no creo que ella lo va a hacer, porque por ejemplo yo antes, así como ella siempre ha sido sincera, si antes que te iba sin comida, eso si ya lo has aclarado, ya lo has dicho, deje que lo diga, va porque usted está hablando, va y después, va, y después va, yo estoy de acuerdo, yo me voy a trabajar va, porque yo sé mi responsabilidad también, pero que sea su responsabilidad de ella, porque ella a veces, así como por ejemplo, si ella me dice que ya no, va, ya no, pero lo malo que ella tiene, no por ejemplo, no pone de su parte levantándose temprano, ajá, ahí está, a veces ella a veces siente ahora si no, yo la otra es, mira Winnie, yo me iba todos los días, mira, a veces me iba sin comida, si no yo compraba un ducal, ¿por qué? pues no fallar ni un día, porque yo sé mi responsabilidad también, ¿sabes yo? va luego, a veces ella como ella siempre ha dicho, se ha tomado su chela, a veces venía bola, y no ha madrugado, ni siquiera va a decir que, ni madrugada cuando no estaba bola, vengo yo, vengo yo, ¿qué es lo que hago? yo mismo compro mi comida el otro día, yo mismo a ver, me levanto las tres y media o cuatro, mejor deja la chenta viejo, él ha sufrido mucho, él sí ha sufrido mucho, sí, yo estoy consciente, yo estoy consciente de que él pues, él la ha sufrido mucho, y igual pues, ¿qué haría usted para que él ya no sufra? o sea, me ha aguantado mucho, pues todos mis hijos, y como él claramente lo dijo allá en el pozo, cuando ese día, cuando yo lo cheque dijo, el otro hombre como él, no me iba a aguantar, porque eso es lo que él dijo, ¿es posible? pues puede hacer que sí, o puede hacer que no, más que en ochenta, porque imagínese, uno de mujer, uno tiene sus inteligencias también, uno sabe como tiene el hombre, pero me va a sacar y después, volver a lo mismo, porque no va a sentir, va siempre en la misma babosada, pues porque, va si ella me quiere tener sentado aquí, va mejor, yo lo que digo es, porque mira pues, ella dice que, va a madrugar, como trucha, como trucha, como le digo, yo me salgo, me quedo aquí sentado, y si yo voy a trabajar, y lo voy a mantener a él, mejor también, porque así tomo tu vergüenza, es tuya, no más el mía, pues si, vaya por eso, que hay quien con su vergüenza, no es una cosa de, entonces mejor, que trabaje él donde él quiera, y usted donde usted quiera, pues eso le estaba diciendo yo también, hace como, no sé cuántos días, yo le dije yo a él, ya más o menos, le entendí a la chintona, hace cuántos días, la chintona, si o si le tienes que hacer caso, aunque ella no haga, sí, él me tiene que hacer caso, sí, es cierto, me tiene que hacer caso, eso es lo que entiendo, porque como dice ella, vamos a regresar al tiempo de antes, pero en el tiempo de antes, no se levantaba, dice el él, o sea que no lo va a hacer otra vez, o sea, está sabido, a que si vos te salís de aquí, te vas a bajar, está bien, me iba a cortar caña, a veces, como no, si o no lejos, a veces venía a las 10, o las 10 y media, hasta las 8 y media, o 9, no tenía unas horas, pero de las 6 para abajo, nunca he venido, solo de las 10 para abajo, una temporada, o dos temporadas, chica que vos no te apuras, que no sé qué, que más haces allá, ni que a pasear, voy a jugar, siempre me siga, siempre me siga, porque él a veces venía, este hubo unas veces, que vino como a las 4, y a las 5 de la mañana, porque hubo unas veces, que veniste así, Ale yo te decía tus cosas, porque imagínate yo, por los tráficos, pues si, él dice que por los tráficos, y él dice, pero como ya ve, que a uno de mujer, le entran muchas cosas, pero ese, ese no reclamaba a vos, yo cuando venía a las 10, le entran muchas cosas, hasta en el vecino, porque yo creo, que no solo una mujer, yo a veces le digo, porque no, porque no agarras vos tu cuma, y me vas a ir a ayudar, porque vos trabajas así, como el corte de caña, ni ganas de hacer eso, da? no, que si el hombre, este, fue matadísimo, así pues se iba a matar, así iba a matar, de una vez, y todavía le echaba sus palos a usted, ya no, ya no, porque ya no quiero, lo pongo muy sequito, porque ya no estaba, como va a cortar caña, se termina la persona, se pone todo seco, y no que me diga, a mi lástima me daba, porque yo le decía, y mayormente, que yo no le echaba comida, se iba sin comida, y ahora lo quieres sacar de aquí, entonces yo le decía, mira yo te estoy haciendo mucho daño, porque mira como venís, todo puro, de esas chilianas secas, le decía yo, y todavía eso, decís que quieres tener relaciones conmigo, por mi está bien, yo te doy, pero en eso, más está terminando él, más está haciendo daño, porque yo soy yo, pues si, él así decía, ah no soy yo, decía él, siempre así dice, que él es, que se va a matar, o si se va a morir, él es, como vas a comer pan, ajá, él así dice, pero ella siempre así ha sido, siempre, por ejemplo, siempre me agarra la tarde, después viene que me regaña, que no sé que, sabes que andas haciendo, ni que yo con ropa limpia, ando allá, todo sudado, entonces por eso es que vos no te cambias bien, porque ella se enoja, creo yo, no, ahora se cambia, se cambia, se cambia, porque igual, ahora mantuvo ropa en el canal, yo claramente lo dije, ah no ha tenido, porque están, por tal de mantenerlo a usted, vaya, caso que alcanza el pisto, vaya, por eso yo claramente lo dije, yo claramente lo dije, ahorita que entró al canal, es porque él tiene sus cosas, compró sus cosas, su ropa y todo, y que van a hacer, y que van a hacer, aquí me estoy, a ver que, como dijo Jucha, que esa tortilla con sal, que me de, y que comamos todo, yo le voy, yo digo una cosa, de todas maneras, uno aquí, uno aquí, por igual, sufro, por lo menos yo, no come una tortilla con sal, come uno bien, y dicen que lo trae, vaya, venga, el que sea tortilla con sal, pero, miren pues, ahí está uno ahí, pero la vida no es, estar tortilla con sal, y estar limitado, hay que trabajar, yo soy uno, yo si me voy de aquí, yo si, nosotros siempre hemos trabajado, en canal, o no es en canal, que hemos trabajado, un gran plato, cada ballena, y están como con chuchos y gatos, si alimento, le va a quedar uno en la comida, eso es cierto, como dicen a Betty, porque ahorita que estamos en el canal, y que problema, y a veces, como yo soy así, pues, me altero bastante, y a veces, él viene de regreso, ya los videos, ya se terminaron, ya él ya se fue, y cuando viene de regreso, me lo vengo agarrando otra vez, y por qué no dejas a la 80, mejor usted, y después la comida, y ya como dice usted, le den doscientos, su comida, y yo como, ya no es igual, ya no es igual, ya no es igual, dice que, por ejemplo, pues, si yo, así como ese día, que me echó, y va y dice, me tienes que pasar gastos, la mitad de tu pago, yo no entiendo, yo no se puede, mejor, anda a juntarme allá, a ver cuánto me sale, para darte el lío yo, pues si, no, porque siempre ella dice, que te voy a socar, porque no se puede, pero es la decisión de él, pero ella dice, pues si, es la decisión de él, porque yo como,